Hoy es Domingo Azul Miguel, y si estás coincidiendo con este video es porque el divino Arcángel Miguel desea enviarte su mensaje. Hoy voy a compartirte tres canalizaciones que están descritas en mi libro, Las 7 claves arcangélicas para ser feliz, y que puedes encontrar en versión ebook en Amazon Kindle. Y dice así, Recuerda que la oscuridad buscará provocarte de muchas formas. Antes de reaccionar instintivamente reflexiona si tienes la necesidad de demostrar algo. Recuerda que hay una ley universal que se llama causa-efecto, y a todas las personas que intentan hacerte daño, o que incluso piensan que te lo estás haciendo, esa misma intención se les regresa 70 veces 7 como un gúmero. Camina de la mano de los ángeles, protégete con mi escudo y disfruta el recorrido. Mira siempre de frente y hacia adelante, tu casa y tu cuerpo son templos. Elige a qué le darás tu atención. La energía de la tierra actualmente requiere que abandones lo viejo y te orientes a la ascensión de tu espíritu. Sé libre, te lo mereces, yo estoy a tu lado. Estas son canalizaciones del amadísimo Arcángel Miguel, y recuerda que él siempre está contigo. Que la luz del Divino Arcángel Miguel te acompañe hoy, mañana y siempre. Y te sigo recordando que este 26 de noviembre tenemos un taller gratuito para toda la gente interesada en trabajar con los Divinos Ángeles, y que pueda hacerlo si así lo desea. Te dejo un beso enorme con todo mi amor, comparte este video y gracias por ponerme corazóncito.